¿Estás buscando trabajo? Veamos cómo un candidato, es decir, alguien como tú, realiza una búsqueda de su futuro puesto de trabajo. Pongamos que este eres tú, el candidato. ¿Cuáles son los medios que tienes a tu alcance para conseguir un puesto de trabajo? Puede que tengas uno o varios amigos que te puedan ayudar. Aunque por lo general la mayoría de candidatos no disponen de contactos que le ayuden a conseguir el puesto de trabajo deseado. También tienes la posibilidad de entregar tu currículum en mano. Aunque la mayoría de las empresas ya no aceptan este sistema, el medio online lo ha anulado casi completamente y los currículums ya no se entregan en papel, más bien en algún tipo de formato digital. La vía online. Rápida, eficaz, evita desplazamientos a los candidatos y a las empresas con las de estos dejándoles el currículum en mano. Los portales de empleo, los emails y las redes sociales son algunos ejemplos. Y por último y no menos importante, la inscripción en las largas listas del INE. Para la mayoría de los ciudadanos, solo nos sirve para cobrar ayudas y el paro cuando no estamos activos. Nada más. Así que nos centraremos en la vía online, a la que todos acudimos. Candidatos y empresas. El primer paso es redactar tu currículum. Seguramente lo habrás hecho en un formato básico como puede ser un Word. Y si le has querido dar un toque más profesional, además tendrás una versión PDF. La realidad es que cuando redactas tu currículum no solo describes tu experiencia, sino que estás literalmente vendiendo una imagen de ti mismo, incluyendo experiencias profesionales, conocimientos y aptitudes para llegar a tu objetivo. Que la impresión que deje tu currículum sea lo suficientemente atractiva como para conseguir el puesto de trabajo que deseas. Ahora es el momento de pensar de qué forma vas a hacer llegar tu currículum, dirigiendo tu atención a ese gran mercado laboral y las posibilidades que ofrece. Y dependiendo de tu habilidad para el uso de las herramientas online disponibles, enviarás emails directamente al Departamento de Recursos Humanos de las Empresas que sean de tu interés, quizás estés registrado en una lista más o menos larga de portales de empleo en los que habrás insertado tu currículum, o incluso le habrás dado algo de difusión en las redes sociales disponibles a tu alcance. Pero veamos qué ocurre cuando tu currículum llega a Recursos Humanos de cualquier empresa. Hay que pensar que el proceso empieza en los portales de empleo, ETTs, las propias páginas web de las empresas y, por supuesto, redes profesionales como LinkedIn. La realidad, dada la situación actual, es que cuando los currículum llegan a un responsable o un equipo de recursos humanos, reciben, filtran y seleccionan los currículum que les llegan, necesitando un punto diferenciador para encontrar el candidato apropiado. Y resulta que, como tú, hay una media de 400 candidatos más que han postulado para un único puesto de trabajo. Y el tuyo estará en ese montón, pero ¿cómo vas a conseguir que destaques sobre todos los demás? Como consecuencia de todo esto, después de haber realizado multitud de postulaciones a diversos puestos de trabajo relacionados con tu especialidad, ves cómo pasa el tiempo y no obtienes respuesta positiva alguna. De esta manera, si bien eres un candidato óptimo, te llenas de desánimo y frustración al no conseguir tus objetivos, pudiendo incluso caer en la trampa de ser un parado de larga duración, dificultándote aún más tus opciones para encontrar el puesto de trabajo que estabas buscando, accediendo incluso a trabajar en algún sector no relacionado con tus aptitudes profesionales y sin la remuneración que se espera para un candidato de tu categoría. Ha llegado el momento de dejar de ser uno entre 400. Te presentamos JobWeekan. El primer paso es hacer destacar tu currículum. Para ello, nuestro equipo especialista en diseño lo recreará, utilizando herramientas profesionales de última generación. El resultado será un documento, más visual, más interactivo y más atractivo, al que podremos dar difusión fácilmente. Un currículum que resalte tu perfil profesional, tanto en contenido como en estética, dándole ese toque de sofisticación y distinción que necesitas para destacar del resto e impresionar al lector. Ya no tienes que preocuparte por las posibilidades que puedes tener en una entrevista, porque la mayor aportación la haces tú. Te formamos para que vayas conociendo qué se espera de ti, cuáles son las respuestas más apropiadas a cada pregunta y qué debes tener en cuenta dependiendo del tipo de entrevista a la que te enfrentas. Si eres un candidato con un alto perfil profesional, te proponemos nuestro servicio de representación. Cuando nuestro equipo realiza una representación profesional, prepara tu perfil y realiza las labores necesarias de difusión para que las empresas se fijen en ti. Gracias a la metodología de JobWeCan, tu currículum será lo suficientemente atractivo como para que te diferencies claramente del resto de candidatos. La empresa interesada contactará con nuestros especialistas, que serán los encargados de gestionar tu candidatura hasta el mismo momento de la entrevista. A medida que las empresas se interesen por tu perfil, contactaremos contigo inmediatamente para que sepas cuáles son tus avances, así como para programar tus entrevistas. Y es de esta forma que ya no tendrás que preocuparte de nada más que de dar lo mejor de ti mismo cuando llegue el momento de la entrevista. Hasta entonces podrás prepararte concienzudamente con nuestros tutoriales personalizados de formación, en los que te entrenarás en los tipos de preguntas que puedan hacerte, el tipo de entrevista y prepararte gestual y mentalmente para el instante en el que te presentes frente al entrevistador. Desde JobWeCan te garantizamos el mejor camino para que consigas el puesto que deseas, ya sea a nivel nacional o internacional. Y estamos tan seguros de ello que si no consigues el trabajo que buscas, te devolvemos tu dinero. Mi futuro con JobWeCan.